Han pasado tres años desde que nació el Ministerio de Cultura para convertirse en el corazón del Perú. En todo este tiempo hemos conocido el esfuerzo, la indiferencia, el dolor. Pero aquí estamos. Somos protectores de la memoria de nuestro país, de nuestro pasado irreemplazable que se convierte en herencia viva que nos hace ver el futuro con esperanza. Convertimos la historia en herramientas de desarrollo. Somos promotores de la creación cultural, de la libertad y de la pasión. Irrumpimos en la inercia cotidiana. Democratizamos el arte. Somos impulsores de un país más justo, más unido, más diverso. Desde nuestro lugar construimos diálogo para el desarrollo con inclusión social. Somos forjadores de la identidad del país. Somos Ministerio de Cultura.